ah vale no sé si alguno es que hay un nombre que no me suena me refiero que de ventas de los ocultanos o son del mismo clan pero no los conozco a uno pero a ver vamos a hacer un ajuste dónde estaba lo del chat ya no me acuerdo sonido es esto música no ambiente no bloques esto no es verdad el texto hablado pero esto no es para activarlo como lo activo a expat no unido decisiones creador perfil estado juego dónde era para que dan el juego y para tampoco dónde era permitir únicamente aspectos de confianza no se está bien el creador yo tampoco es dónde era para activar que se escuche se escuche el chat leído ya no me acuerdo o hay que hacerlo desde el inicio no me acuerdo ya dónde era este me ha olvidado no aquí no es accesibilidad aquí texto hablado para interfaz de usuario texto hablado el chat era aquí vamos a ver si no yo lo tenía en una otra serie activado vamos a ver vamos a ver no sé si el mío se oye no hola hola cuánto es el némesis no dicen nada espérate voy a ver una cosa es que también tengo que ver en el almacén nuevo que pongo y que no pongo ahí un momento esto está abierto alguien alguien estuvo esmeando claro abrió y vio el muro verdad pero vi el muro de berlín que puse que alguien va a morir entre terribles sufrimiento ahora vamos a ver acá entonces había dicho que el caso es que juro que no lo leí no lo entendió qué pasó si yo entendí el almacén y el barco vendido el almacén y el barco no el castillo no a ver a ver primero es un regalo segundo hola qué tal chico segundo si voy a tener el castillo porque me lo regalan lo voy a poner en alquiler hombre que no seas de mi clan no quiere decir que no lo pongan en alquiler voy a ser rentatario yo vivo allá te alquilo acá mira o sea no es que no me gusta el castillo pero ya tengo hecho eso lo alquilo lo voy a alquilar tengo que pensar cómo que me tienes que dar a lo mejor voy a decir a ver te lo alquilo si me das tanto de carbón y tanto de no sé qué aquí ahora vamos a ver el almacén aquí se nota que alguien ya vino a ver alguien intentó entrar verdad si a la puerta está abierta la puerta está abierta y estaba cerrada seguro que tiene bloqueo seguro que tiene bloqueo especial para que no entres el almacén sí pues como estoy sentado para hacer la bronca y acalorado lástima que no es de burbujas sino esto peta mario bros tiene su propio multiverso fíjate tenemos que es ahora vamos a seguir ahora con el barco el barco el barco el que estoy haciendo yo porque no sé voy a ir despacito muy despacito el cabrón conejo dónde dónde no me voy a tirar nada op parkour parkour me voy a comer algo no no quedó nada mal en la primera temporada tenía su atractivo pero las en la segunda me gusta un poco más Y si Creo que me está tentando Que los huecos que hay entre medio Los ponga de cristal Me está tentando Claro que voy a tener que tener Mucho carbón Nos está faltando Nos está faltando Espérate Me va a atacar, pero a lo mejor me voy a poner a salvo Quería mirar una cosa rápida del menú Vamos a ver Vámonos ahí adentro Porque si no luego nos sale algún bicho raro A ver Y creo que no sé quién es el que me decía que lo quería Y le dijo al otro No, entonces no sé que si se lo queda Y le dice Te voy a dar muertes infinitas O no sé qué rollo No, no, pues si es así Porque no lo pude leer Lo alquilo Lo alquilo Lo alquilo Por el material que más necesite Cada cierto tiempo Si no Te desahucio Ojo, que soy negociante No se crean, eh Estoy negociando Bueno, estos zonas los dejo aquí No me estorban Los había dejado el tal 3.000 ¿Qué hacemos? Vamos a picar un poquito Porque es que necesitamos encontrar cargo Espérate Voy a dejar cosas Que llevo encima No, es que no lo puedo Dárselo a cualquiera No, va a ser alfiler Alfiler Apagar, apagar Apagar al hechicero Y como sé que va a tener que pagar Al final me va a sobrar material Y lo podré compartir con el plan Esto por doble No soy tan avaricioso Mucho, sí Pero no todo para mí Qué rico Voy a ponerlo aquí Y no sé Vale, sigo Ah, vale, vale Ahora que ya estoy aquí a salvo Lo que voy a hacer es Mirar una A ver, entonces Espérate Coño ¿Qué hago? A ver, voy a transformar este de Avedud Este creo que sí que me deja Esto lo guardo ¿Dónde está el resto del material Que había guardado? No, aquí no ¿Acá? Acá Guardo esto Me quedo el pan Me lo tengo que acabar Me quedo este pico O sea, no llevo armadura, ¿verdad? No, me la pongo No, no, no Lo dejo así Oye, ¿y esta espada De cuándo es? Bueno, no importa A ver, ¿qué tenemos de Avedud? Ah, no, no, no Espera, lo estoy haciendo mal ¿Dónde está? Aquí está Vale, esto Esto es lo que quiero Hasta que tengamos muchos Ah, ya no puedo más Solo 10 Es joder En este caso Voy despacio Que me gustaría Acabar el suelo De la sala Bueno, de la entrada Perdón Bueno, vamos a poner El que tenemos No importa Lo que tenemos A ver No importa el orden El que siga Porque voy a tener Que rellenar todo Ay, me acaba De asustar La puerta Que se abrió Tengo curiosidad Habrán crecido Los Avedules Vamos a ver No, pero Esto no es Avedul Esto es Avedul No, esto no es El Avedul No, tengo que plantar Avedul Esto no me sirve Creo que se equivocaron De árboles Y me plantaron Los que no eran No hay problema No hay problema Vamos a buscar Avedul Allá ¿Este qué es? ¿Este cuál es El que tengo? ¿Retoño o de qué? De roble No, no Vamos a buscar Nuestros retoños De Avedul De ahí lo traigo Y lo plantamos Ya lo que saquemos De allá Es para el suelo De acá Ay, perdón Se me olvidó Vamos a ir A por él Vamos a ir ¿Dónde los guardé? No, aquí no Creo que era aquí ¿Este qué es? Avedul Ven para acá Tengo un montón No necesito todo Pero ven Venga, vamos a poner El Avedul Bueno ¿Qué quiero hacer? Como si fueran Como los ¿Cómo se llaman? Los tatamis No, los tatamis No, ¿cómo se dice? Esos japoneses Que lo ponen De madera Ahora no me sale No sale el nombre O estoy diciendo bien O no me acuerdo Vamos allá Llevo el hacha, ¿verdad? Lo malo es que como me venga el pájaro O sea, tocar los huevos Vamos a quitar este Y plantamos los que falsan Es que yo me pensaba que habían puesto de Avedul A lo mejor se confundieron Y pusieron el otro ¿Ven que plantaron árboles? Pero ellos plantaron aquí también, ¿verdad? O vino alguien y se los llevó, ¿eh? Ojo Uy, uy Me había asustado Pensaba que había visto ahí un creeper Y es que es muy complicado ponerse a leer tanto En un directo que estamos en varias cosas Eso a lo mejor si lo pones en Discord Y con un poco de tiempo y calma Pues se lee A ver, uy, uy, uy A ver, uy, uy Ha subido el maíz ya lo tenemos al piso Veamos todo esto La voy a comer A ver, las velas que yo quiero poner A lo mejor no lo haré con una lana Lo haré con otro material que quede igual de bien A lo mejor no sé A ver, ¿cuál era el otro guapo que hemos encontrado mucho? Porque el cuarzo no hemos encontrado El cuarzo queda muy blanco Y si lo pones bien Se ve igual que eso No sé Que las velas, no sé Ya veríamos Pero el cuarzo no hemos encontrado Ya está ¿Todo afuera? A la pata de pie A ver, vamos a poner esto Ya está, ya está Es que me da miedo que me viene a molestar el pajarote Esto es el ave dulce Vamos a plantar acá Pondré otro acá Y a ver si esta separación ayuda a que crezca Vale, y acá Espérate ¿Podría poner uno acá? ¿Crees que hay que recerrar si lo pones acá? Uno acá Uno acá Y con un poco de suerte crecerá el de acá Recuerden que esos dos libros Sí Bueno, a ver Teóricamente Bueno, es que te digo Que dependiendo de la película Y dependiendo El cómic Le cambian un poco los orígenes Y la funcionabilidad Sí sé que En el caso de este De los Este de Bichanti Bueno, no sé si lo pronuncio bien Más No es que sea del mal Pero no se puede considerar tampoco que sea del bien Es una forma de decirte lo que necesitas Para vencer O para realizar Contra el otro libro U otro tipo de hechicería Vale No está hecho uno contra el otro a propósito Es Es su Su parte contraria para buscar cosas Que te sirvan Poderosa Me refiero Al menos lo que me dio la sensación Que han hecho con la película La del cómic Creo que tiene otra Un poco más diferente Es que No sé Es que Entre el UCM y los cómics Han exagerado los cambios Oye Han puesto un portal ahí En el barco ¿Por qué han puesto un portal en el barco? Eso no estaba el otro día Oh Un portal En el barco Mágico Vale Esto hay que dejar que crezca Aquí ya no podemos hacer nada Vamos a dejar lo que no queremos Que dice Se puede ir de mi casa Por tal ¿Quién se lo habrá dicho? Bueno Debe ser de otro clan ¿Verdad? ¿Sabes que molaría en este Minecraft Verrock? Que a un lado te salieran También Si tú eres un grupo Ya te digas Grupo tal Ah bueno Es que también ahí ponen Plebeyo ¿No? No te veo Ya no creo en el amor Mini Aarón Por pie Grave eh Si ya no crees en el amor Mini Aarón Grave Grave Mi consejo El amor existe No te dejes engañar Por el amargado El problema del amor Es que los que son malos También saben Algunos Saben que existe Y lo usan Como una debilidad Entonces Para Puedes amar Y ser fuerte Pues vuelve Ser fuerte Para que puedas usar Lillen en el amor Y no te acaben por ahí Ese es el consejo O sea Espera Te voy a guardar La debilidad Hay más tierra Pero yo no sé Dónde podría Contar Vale Vale Entonces No podemos hacer Nada del suelo Más Entonces Lo que vamos a hacer Es a pizarra Vámonos a picar Lleva la armadura ¿Verdad? A ver Con un poco de suerte Encontramos material Interesante Vámonos Vámonos A ver Vámonos Vale Lo que necesitamos Es de este de acá Pero De un lugar Que yo pueda picar Que no nos jodamos Si pico el suelo A ver ¿Qué hay en el suelo? Vamos a picar aquí Con cuidado Vale Ese que dices El pronóstico Mira Ese si no lo conocía Hostia Mira El agua llega aquí Mira Parece como una puente ¿Verdad? Parece una puente O sea Pero que también necesitamos Es Torchas Es que si no encontramos Carbón No tenemos ni para Torchas Ahora está costando Un poquito más Encontrar Y Voy a tapar Este de acá No necesito Que haya más Vamos a ir para acá Este me lo llevo Pomp O me lo llevo Bueno Si me lo llevo Lo dejo Poquitos Este me llevo Este me llevo Este me llevo Este me llevo Cargáralo Este me llevo Este me llevo Si no está bien Este me llevo Este me lo llevo Este me lo llevo Este me llevo Este me lo dejo Este me lo llevo Este me lo llevo Hay que cerrarlo Entonces ¿Verdad? Este lo vamos a cerrar Porque hay agua Y es peligroso Coño con los rayos No asusten No asusten No asusten No asusten Este me lo llevo 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 Porque este no tiene sentido Seguirlo Y cerramos Pomp 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 Listo Recuperamos un poquito Gastamos poco De antorchas nuevas No vamos para arriba Venga Vámonos para arriba Vamos ¿Cómo hemos conseguido? 64 Bueno No es lo máximo Pero no está mal ¿Cuánto de hierro? 54 No está mal La expedición subterránea Ahora lo que nos falta Es la madera Y todo eso Vamos a guardar aquí algo De hierro Remontamos de nuevo De carbón Estamos en un proceso Voy a dejar esto acá Material De nuevo Demasiado Lo que llevo A ver Acá Acá Esto 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 Y esto Y esto Ya tengo a tope Este No No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Acá Acá No, no está mal No está mal Eh No está mal De mole Como dice A ver Vamos a ver Oye Pero que hace este pico acá Esto es de roble y esto es de roble a ver, no me corre prisa el roble porque quiero esa abedura vamos a guardar esto a ver, aquí que había sobrantes no, aquí no puedo guardar esto pero si puedo hacer esto hacer esto 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 todavía me queda esto, vale ahora esto esto, esto, esto esto, me cabe más me queda no, ya no me cabe a ver, tíralo esto vuelve aquí falta todo eso este blanquito me ha gustado mierda, me acabo de equivocar no soy burro, no tengo que hacer eso ahora esperen, esperen no hay problema todavía me queda no, eso no me acabo de equivocar soy burro pero todavía me queda como se dice pared de diorita no, si soy burro me equivoqué para este pared de diorita necesito diorita normal no diorita pulida no diorita pulida en serio la cagué la cagué me equivoqué a la hora se me olvidó que iba a hacer eso hice otra cosa yo quería esto y ahora no tengo ni para hacerlo me equivoqué me equivoqué y no quiero hacerlo gris bloque la pichula dame el bloque de la pichula y no me muero la pichula no se puede ni transformar en otra cosa la pichula es el que no me acabo de cagar ahora si lo digo un momento el cobre que cosas puedo hacer con el cobre tengo que cocinarlo vale definitivamente me voy a agarrar uno de arriba de horno lo siento si los dejan muy abandonados lo necesito ya lo agarré he regalado hornos pero ahora si me doy cuenta que necesito por favor vamos a poner vamos a poner el otro vale entonces si voy a necesitar carbón y es poco y es poco aún así es lo que tenemos para todo lo que queremos hacer si yo quisiera hacer lo de los cristales la que iba a gastar de carbón vale esto hay que cocinar vamos a arriesgarnos a utilizar cobre a ver si me sirve salían bloques o salían salían así bueno cocinemos no hay problema necesitamos yo sé que se hacían bloques o algo con eso vamos a ver si podemos o no voy a dejar que cocine pero no arrepentirme es que no no nos va a llegar el carbón parecía que es mucho pero parecía que era mucho pero no voy a dejar esto acá voy a dejar mi cara de acá voy a dejar esto acá y esto de que es el problema vamos a ver en la que se cocina todo esto vamos a cortar el vino a ver con un poco de suerte creció lo suficiente bueno si yo quito esto los otros van a crecer queda claro claro es que les digo que lo que les digo es que cada serie tiene una funcionabilidad de que haya gente o no buena o no se puede hacer nada la otra no puedo hacer nada porque no puedo rolear con el aire no puedo comprar nada no tengo acceso a una actividad que represente diferente claro es que ese es el peligro de cuando haces una serie de ciudad que también lo sé si la gente no es muy activa rápido muere rápido muere el tema de que el que entre con ganas si no hay lo suficiente si todo el rato roleas con la misma persona pero no puedes hacer actividades no sé delictivas otra cosa pues también te quedas atascado es un peligro es un peligro o sea es una cosa maravillosa hacer eso de la ciudad y eso en Minecraft pero si no están los demás no puedes hacer más no nos podemos poner pasear todo el rato por la ciudad esperemos que un día si coincidamos es que yo creo que los capítulos de allá los vamos a hacer muy lentos porque veo que la gente no es tan constante o tienen horarios algunos raros entonces sí pues y digo que en la ciudad solito no puedes hacer absolutamente nada entonces si no hay nadie pues no puedo estar ahí haciendo un capítulo al aire nos hemos puesto a bailar porque mira porque hemos hecho la gracia la parte de la ciudad es tan grande que ni siquiera sé dónde están cada uno en su casa hasta que no avancemos más a ver si el viernes están más libres la gente y hacemos un capitulazo guapísimo aquí está todo todo lo que se pueda cuidado que la tormenta está fe la tormenta está bien no llego verdad ahí no a ver por ahora lo dejo ahí tengo 5 de abedul a ver un poquito de suerte mira ahora esto ya los dejo para que crezcan voy a ver hacer algo de lo que estamos haciendo espera a ver unas zanahorietas unas zanahorietas para acá todo está guapo el castillo ese no, no pero no va a ser un poco difícil que lo venda porque aparte es un regalo hace un poco difícil ¿eh? lo siguiente ¿qué pasó? ¡ay, mi batalla! me voy a asustar nunca me acuerdo de cambiar el de HMI de los que tengo vale a ver ¿dónde está? acá a ver vamos a ver ¿qué vamos a hacer? vale necesitamos la madera sí o sí termina de todo vale ahora lo que necesito es 32 no sé no sé si llenamos pero lo vamos a intentar me voy a terminar este suelo de acá hay un huerto viejo ¿dónde? en la casa de alguien que vamos a robar ¿verdad? ven espera espera vale vamos bueno no me va a llegar pero ya ya estamos avanzando mucho el suelo no este no va aquí venga ya vamos avanzando el suelo ya va quedando el suelo te preguntarán ¿y aquí qué va a haber? a lo mejor voy a hacer un pequeño cambio y voy a hacer como una fogata un poquito la ventana y pongo una fogata no sé ahora veré ya veré digo ahora no pero iré viendo voy poniendo voy poniendo ay y los árboles de allá van a tardar un poquito o ya están ya creció uno o ya creció uno vale vamos a ver antes y podemos seguir ¿eh? nada más ahí esos dos venga voy a cortarlos voy a aprovechar no llego ¿eh? no llego ¿no? este si está un poco alto ¿eh? este si queda un poco alto luego ya quitaré eso pero por ahora a ver si con esta madera hacemos ¿no? la verdad es que había confundido ese pedazo de árbol con el de acá ¿saben qué tenían que poner? ahora que me acordé vi un mod que hace que el árbol desaparezca de golpe así cuando les voy a decir a ver si lo colocan aquí porque así ya no queda residuos arriba desaparece todo agarró los palos pondremos uno acá si querés acá otro acá y otro a la esquina acá y otro en el centro ahora vamos a ver ¿qué tanto nos deja hacer esto? me perdón vale 52 yo creo que va a salir algo algo vamos al crafteo vamos al crafteo exterior que es este ¿cuánto sale? solo 16 no te creo madre mía vaya miedo que nos da Santiago no sé qué se cayó de algún lugar alto ah ya lo dejaron como se haya caído por el mismo agujero que yo me caí acá tengo una idea este está bonito este de Avedur vamos a poner como esquineras no sé qué voy a hacer todavía acá pero voy a ponerlas como esquineras con sus luces o voy a hacer una mini puente dentro de la casa bueno dentro de la casa la entrada o algo así acá acá por ahora a lo mejor sí pero tengo que pensarlo bien como va a ir pero me quedan cuatro de estos voy a ponerlos aquí no porque aquí va a ir otra cosa entonces esto va poco a poco vamos llenando esto para que quede como no sé amuntata como van los árboles ¿volveron a crecer? no veo bien pero creo que no nada no ahora no crecieron tan fácil eso no pero de mi clan no hay nadie ahora wow me sorprende que sean de otros me sorprende me sorprende me sorprende me sorprende ¿tengo algo a la mano? bueno palitos y ponga cosas vamos a ver la cocina que no sé cómo va cocinando hay que ver cómo va cocinando vamos a ver este ya acabó ¿verdad? bueno no acabó es que ya no cabía a ver los lingotes de estos ¿qué se podía hacer con él? todas las cosas que ya no me acuerdo vale esto es lo único que se puede hacer ¿verdad? ¿o qué más? pondré cobre pero no había más cosas de cobre además de no es que me voy a hacer ahí voy a hacer cobre a mira no es que no me sale casi nada no me sale a cuenta no el cobre no me sale a cuenta no me sale a cuenta ni para hacer algo bonito a ver a ver si estás en modo creativo sí porque te sale un montón pero así me voy a hacer a 3000 años no me sirve no voy a cocinar no voy a despreciar más el carbón voy a guardar este hierro voy a guardar voy a guardar esta miedo de cobre tú también te guardo ahora a pensar ¿qué podría hacer? porque la terracota envidriada solamente se puede poner en cuadros pero eso ya lo tengo no me sirve es que la cagué con la diorita no tenía que haberla transformado en pudida piensa, piensa, piensa que hace lo puedo hacer en gris pero con andesita a ver como se ve la andesita va, me voy a arriesgar con la andesita ¿cuánta tengo? la voy a transformar tanta que pueda tráeme toda la andesita donde hay andesita andesita aquí no hay ¿aquí había? no, estos dos tíos aquí no ok esto me lo llevo no sé por qué siento que voy a hacer algo con esto a ver aquí no hay auto gusto ay, perdón me equivoqué ay, que me equivoqué a ver si eso me sigue ya no puedo más vámonos ahora para allá pero déjame ver qué dejo dejo los palitos acá espérate tráete esto para acá a ver tengo bastante tengo otra idea con la parte de madera voy a probar algunas combinaciones de diseño pero en este oye esto vale palos tráete todo estamos arriesgando a gastar mucho pero ¿dónde está? aquí vamos vamos ya no se puede más vale porque quedaron cuatro de esos sirve y esto no me palos guardo tengo treinta y de este y pam 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 esto si lo guardo porque no me sirve esto lo pongo acá vale vamos a empezar a ir colocando cosas que quiero hacer también me falta rellenar todo la segunda planta no lo haré yo quería hacerlo de esto pero ya me impaciente ya no lo voy a hacer vale ¿cómo voy a hacer los diseños? uno va a ir así ok ah ya está ya está tocando perdón no lo había visto ya la había visto que voy a hacer una locura de diseño aquí puede pasar de todo mientras no me venga un zombie todo está no ok no me importa ya perdí este etcétera así subete oh vale eh burbujas que ya estoy fuera cuidado que esos zombies van bien a la luz ahí hay peces con cuidado vamos a abajo vale un poquito más abajo no podemos ir más abajo ya no nos despistemos no nos despistemos nada subete que me voy a ahorgar me voy a ahorcar me voy a ahogar digo ahorcar ahogar vale esto lo quiero hacer así si lo pongo así me taparía todo y es lo que no quiero quiero pensar bien bien que lo quiero hacer aquí vamos a meter aquí no me podré subir un poquito más subete yo pensaba que no me podía subir acá vale vale este es un lado el otro voy a hacer lo mismo aunque no sea el otro le vamos a hacer voy a hacer un diseño fuera de lo que suelo hacer común ojo me sale una cosa rara pero mejor bueno el otro tiene que estar aquí ¿estoy bien? me tendría que tirar el agua con cuidado aquí como el buceo de espaldas aquí como el buceo de espaldas mira vale mira subámonos el otro está por aquí ¿verdad? cuidado que no veo no no me queda claro vámonos por aquí no me quedó claro vámonos por aquí vámonos por acá op vale volvemos a subirnos vámonos a subirnos acá a ver uno está espérate vale vale el otro está más para allá vale vale me estaba equivocando ¿verdad? uno no espera uno y este es el dos vale a qué altura el problema está este vamos a picar lo siento pero es que necesito que esto quede aquí aquí y esto desde acá así vale va a quedar así pero necesito irme al agua otra vez ahora sí vente para acá uno acá 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 y otro acá súbete hop acá uno hasta allá acá nadando nadando y nos subimos vemos vale me va a ver vale me gusta el problema es que no sé si está a la misma altura espérate que a lo mejor la estoy cagando y no la pongo a la misma altura a ver déjame ver vale creo que no está a la misma altura hay que subir un poco más esto vamos a subir no quiero usar el pico bueno porque peta todo y no me gusta va a estar un poquito más arriba no porque a ver déjame ver si vale estaría ahí pero aquí lo que nos falta es la madera de este lado y de este lado que sería que hago le quito le vamos a quitar la madera porque no le queda aquí sí vamos a poner en cambio aquí mira justamente me traje la madera justo lo que vamos a necesitar cómo va este aquí me confunde esto si este es el de aquí a un momento está bien este es el que va acá ¿verdad? este está bien y entonces tiene que ir más arriba op perfecto más arriba vale esto es lo que ibas a poner ¿sí? vamos a poner una madera acá para que quede igual y vamos a poner este acá así ya quedó ali aduarse ali aduarse no sea la saliva va vale ahora falta de este lado también espera vamos a quitar esta luz vamos 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 un barco bastante curioso pero va a ser un barco a ver este lado ya está lo dejamos así o qué hace una bajada creo que hay un zombie ¿verdad? a un pulpo de eso ahora viene este también hay que hacerlo igual aquí ¿a dónde está el otro? acá un momento esto no coincide este lado aquí tenemos un pequeño error vale ya entendí que ha pasado no tengo más entonces lo que vamos a hacer es quitarlo ahora tenemos así me gusta que quede ahora sí súbete sub este así una espera que este este arriba ¿verdad? si está bien porque el otro tiene que ir aquí abajo si miramos a la agüita no está si si vamos luego vete otro más otro más otro más estoy pensando cómo voy a hacer este barco algunas cosas a ver esto esto es lo que me preocupa es que quiero hacer un diseño por acá y no sé si me va a gustar vamos a intentarlo vamos a estoy experimentando diseños que han hecho nunca ningún barco pues haré una cosa rara aquí ah mira ya vienen los zombies, ya se ha bien tardado eh mene voy a necesitar más delta bueno así, así porque tenemos que hacerlo igual en el otro lado estoy intentando crear un diseño que no sé si me va a gustar ahora quiero verlo desde afuera, como lo siento a ver, a ver como lo siento al verlo pero no está tan mal, pero de adelante es que yo lo quiero ver desde allá qué es eso, un zombie ah si hay un zombie ahí si consiguiera subirlo por el pincho y quedara bien tal vez te voy a crear algo guapo vamos a intentarlo todavía me queda, ahí vienen los zombies es pesado bueno no es el de los de los tenedores a ver si lo hago así a ver como queda si lo hago vamos para acá uno acá subo uno más uno más ok vamos a ir acá a ver el tiempo acá acá arriba no, estoy bien no, lo hice mal no, lo hice mal este no tendría que estar aquí el otro ay puñetas me acabo de caer al agua va a venir zombie ya sé que vienes a por mi mene pero te vas a quedar con las ganas yo estoy ocupado búscate búscate un hermanito a mi me deja siempre búscate un hermanito y a mi me deja siempre a ver como habíamos quedado así 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 a ver con cuidado y pom 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 no me deja y es que para bueno a ver si me gusta lo que estoy haciendo tendré que buscar un punto que me guste desde ahí desde el puente puedo ver para no dar tanta vuelta me voy para allá al agua tú sígueme zombie sígueme 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 acá acá ahí me asusto el puñetero conejo me asustó el puñetero con él pues acaso me voy con la espada vale se me está viniendo otras ideas más añadidas a la parte de abajo para complementar esa punta del hostia se subió al barco como lo hizo hijo de su madre ahí se volvió a tirar cómo lo hizo ah qué susto cómo lo hizo el zombi ese se subió al barco a ver vamos a ver pero mira que no se suba un zombi acá abajo hay que rellenar todo esto el para que dé una forma que pasó quiere cristian bien si quiere jajaja esa fila me dice está pobre hoy no sé qué le pasó por esta pobre pobrecito debe vivir en el infonavit verdad esa es su casa quiero rellenar toda esta parte de abajo pero tengo que pensar de qué material le voy metiendo diseños que yo no he hecho nunca a ver a ver qué más tenemos acá poco a poco voy haciendo el balcón ahora ahora tengo una idea después tendré otro día así poco a poco pero eso no es 839 839 hoy estamos ahora de españa estoy hablando 839 es que ya con la pirámide y que me regalan el otro castillo madre mía qué voy a hacer bienes y raíces lo que aquí el hechicero de bienes y raíces madre mía sería una locura verdad hay más árboles vamos a trabajar pero me iba a equivocar no no y esto marco de elementos evidentes donde salió este marco donde me salió Vamos a cortar ¿Qué pasó? Esperen, esperen A ver un segundo Ah, vale, vamos Estoy acalorado Estas épocas son las peores Para hacer Ciertas cosas Porque te acaloras mucho Estas épocas son las peores Un momento Y lo que había aquí en el aire Ya desapareció solo ¡Hala! Entonces no me lo esperaban ¿O no? O a lo mejor uno era ese No sé, me acuerdo Listo ¿Agramos lo que necesitamos? A ver, vamos a ver Listo Tenemos esto Vamos a fabricar más suelo A ver cuántos hay plantados Uy, suficientes Ya depende de ellos que crezcan Ya está todo ¿Cuánto me salió? No te creo Nada más 16 Es que necesito Necesito desforestar un bosque Para hacer esa mierda Madre mía Madre mía Bueno, vamos a seguir poniendo lo que se pueda Lo que se pueda Lo que se pueda Y hasta donde se pueda Mientras va creciendo Es que me pican los ojos Madre mía Con el calor Bueno Vamos avanzando Algún día terminaremos De poner todo el suelo ¿Verdad? Bueno, aquí ya no podemos Ya nos encontramos Uno del clan Y está pobre Madre mía ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? Por favor Un barco con un portal Madre mía Madre mía Eso es peligroso Vale A ver Son ya casi las nuevas Bueno, lo que vamos a hacer O sea, si vamos a ir lo de shooter Pero No sé si ahora mismo Hacemos un poquito De Nos vamos un poquito Al del craft Hoy lo presenta Si Y luego nos vamos Vale Habrá que esperar Que crezcan árboles Hacer más Pues hoy ya hemos hecho Bastante también Por acá Iré poniéndole un diseño Pero Es que no sé Este diseño Me está costando más Que cualquiera Que haya hecho Lo poco a poco Lo iré transformando El barco Me lo tomo con mucha calma Mucha calma Mucha calma Tengo 56 Y no tengo más carbón Es el problema Vamos a ver Un poquito Por acá Llevo algo importante Pero voy a tener cuidado O sea que termine El agujero De que lado Vamos a ver Que tanto respawnear Hay por aquí ¿Por qué hay aquí una madera? Alguien estuvo picando acá Mira Algo buscabas Algo buscabas Vale Con cuidado Aquí se respawnean Aquí se respawnean bichos Al loco Un ruido raro Ya mira Ya quiere desaparecer Ya quieren aparecer Para molestarme Que malos zombies Hola señores Zombies Aldeanos Zombies Aldeanos Estos se pueden curar De verdad Dicen Pero La verdad Yo no sé Vamos por acá Hola señor zombie Solamente estoy iluminando Tranquilo Es para que no vuelvan Ustedes por acá No se los quiere acá Lo saben No se los quiere para nada Por ahí está muy oscuro Señor zombie ¿Me permite? Le voy a dejar un acá Me voy a subir acá Voy a dejar otra acá Hola señor zombie Adiós Sí Hop Es zombie ¿Verdad? ¿Que me quieres seguir? ¿Verdad que me quieres Señor zombie de las arenas? Pues no No me vas a tocar Hop Tom 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 Es su boca Vamos a ir un poquito Por acá Aquí picaron De manera rara A pesar Hop Aquí los zombies Ser un poco pesados Bueno Aquí ya hemos iluminado Mucho más Hola señor zombie Esto ya va a quedar Un poco más iluminado Nenés Pues vais a tener difícil Lo vais a tener difícil De spawnear O sea Por si acaso Voy a poner otra cosa Aquí Venga Va Vas a tener El honor Que temas Venga Ven para acá Ven para acá Bonito Ven Vamos Tuviste el honor Y el otro Donde se fueron Claro Se des Se des Spawnearon Al ver Tanta luz ¿Verdad? Se des Spawnearon Mira Acabo de inventar Una palabra Que no ustedes Aquí van a aparecer La araña La musaraña Más araña Oye y eso Que están haciendo ahí Que es Alguien va a hacer Su casa ahí Seguro Un zombie Con una espada Me impresiona Me impresiona Me acabas de No hay premio Para ti ¿Viene alguno De los otros lados? Ah mira Es de ahí Donde yo salí Por eso Hay luz ahí Es de ahí Donde yo salí Zombie Es de ahí Donde yo salí Hola Voy a poner un poco Por acá Cerca del pueblo Vaya No me impresiona Que haya llegado yo ahí Hola Señor zombie Adiós Adiós Señor zombie Ahí se va a poner Alguien a vivir Estoy seguro Hola Zombie Feo Te voy a poner Vamos a poner Un poquito aquí Poner un poco de luz Sí Aquí van a construir Su casita Ya lo veo Mira Como buen vecino Al que vaya a vivir acá Le pondré un poco De luz acá Porque tampoco Nos conviene Que nos tengan Bichos cerca De su casa Acá Acá Otra Por acá Otra Por acá A ver Déjame pensar Por acá También Por acá Hoy Un creeper Hola Creeper Creeper Jeeper Venga 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 Me quedo Tu Tu Pólvora Tonto Vamos a poner aquí Algo Así A ver Espera Que me estoy quedando Sin de esto Y no le voy a poner Una iluminación decente Aquí Al otro compañero Que va a venir aquí A vivir Vale Así A ver Donde más Le podemos poner Uno Que quede bien Hostia Y todo ese cristal Que metieron ahí A la madre Que es eso Bueno No lo sé No sé por qué Metieron tanto cristal Un poquito aquí Un poquito allá Y lo máximo Que puedo Bueno Bueno Lo máximo Y lo que quiero Ya me Fuera Voy a poner Algo Mira 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 Cuántos Vienen ahí Hostia No me traje Más comida No me jodan Vaya Por Dios Me despiste yo Me despiste yo Yo pensaba Que llevaba más En la mochila A ver ¿Quieres pegarme? Mira 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 Además me quedó Tu espada ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la idea? Va a venir Alguno más Por aquí Ahí hay un pueblo Ya veo Ya veo Bueno Poco a poco Iremos poniendo Más antortes Por allá Y ellos no nos Van a hacer A ver Zombie de oro Ven acá Ven acá ¿Ya? Uy gracias El casco No, no, no Esperen Uno a uno Tranquilo Firmas a todos No les puedo dar Autógrafos Quiero decir Ahí vienen más Coño Tienes mucha familia ¿Verdad? Mucha familia ¿Verdad? Me quedo tus cositas Con tu permiso Vale Allá hay un aldeano Y un arquero Cuidado Me voy a acercar Me atacó Me atacó En fantasma Fue el fantasma Cuidado Cuidado Me acaba de picotear el culo Y no tengo Y no tengo comida No quiero ir hasta la casa Acá 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 La primera vaca que veo En la serie Digo en la parte 2 Pues me lo quedo Mira Necesitaba comida ¿Verdad? Espérate 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 Voy a poner una antorcha acá Para que no quede tan Tan Que hay mucho bicho acá Mucho bicho indeseable Pocas y pocas palabras Ahí viene el pequeñito Corre Sígueme Sígueme bicho Venga Venga ¿Me va a seguir el sonido enano? Eh Casi Me lo voy a acabar todo Pero Vamos a hacer el camino Ya me quedan solo uno Vamos para allá Ahí está Hola Hola señores Eh ¿Quién es el último? ¿Quién es el último de la pila? No, no hay problema Ustedes vengan Se va a hacer de día Pero Puedo atenderlos a todos Eh No se preocupen Espera, espera, espera Con cuidado Uno Dos Y tú Listo Gracias A volveros Gracias por venir Gracias por venir No sé dónde se fue el fantasma Pero bueno Que no me venga por mí Gracias por su visita, señores Se lo agradezco Aplausos, por favor Y ahí voy Y me lo cargo, ¿verdad? Vámonos para acá Me he gastado Todas las Torchas Eso es lo malo He gastado todo eso Pero es que también Hay que iluminar más allá El más allá Y el más acá Vámonos para allá Me está picando la cara Con el calor Vámonos para acá Vámonos ¿Qué pasa? Hostia Se ponen de día y de noche Vamos para allá Pues ya Pues ya 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 Hemos hecho aquí algo más O sea Por comida Ahí Es que mira Se lagueó ¿Qué pasó? ¿Se había lagueado o no? A ver Déjame ¿Por qué te lagueaste? Es que hay algo Que no está haciendo Esto está bien Esto está bien No, no veo nada Está bien, está bien No sé Es que no sé Es que creo que hay algo del OBS Está haciendo algo raro Tengo que ver por qué lo hace Que antes no lo hacía Pues ya está Hoy ya Hemos hecho acá ¿Cómo van los árboles de allá? Mmm Voy a cortar Tal vez Un poco Y Me llega para lo que me falta No lo agarro ¿Y dónde está? No lo agarro ¡Suscríbete! 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 Dejamos que crezcan estos, ya después ya venimos, transformamos lo que tenemos que no nos va a ser mucho, vamos al crafteo, vamos para allá, señor crafteo, y pam, ahí está, pam, 8, no, es que en serio nos da poquita, eh, bueno, tengo que agarrar comida que no tengo nada ahora, lo que llego es lo que llego, lo que llego, por el próximo día le damos más, vamos a agarrar un poco de comida, no, aquí no es, ¿dónde está la comida que teníamos? ah, bueno, las galletas, las galletas son nutritivas de vez en cuando, vale, ya está, listo, lo dejamos aquí, listo, esto acá, la pólvora, ah, vale, la pólvora, esto, 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 esto es una, tipo arma, pam, 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 ah, no, 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 espera, espera, esto no, esto es una, herramienta, esto sí, para que no me haya equivocado, hay alguna herramienta que haya dejado ahí, sí, es, y lo demás ya está bien, vamos a dejar aquí otro material para otro momento, a ver, aquí, como estamos mezclando muchos conceptos, me está dando ganas de construir una nave espacial, no es broma, eh, pero no sé, ya vería, no sé por qué me ha aparecido ahí, vale, espérate, nos vamos a ir al espejo, personne, no sé, yo mismo vamos a ir al espejo. ¿Cómo se llama? Bencraft, perdón No me salía el nombre A ver, nada más que primero tengo que ver Bueno, aquí lo dejamos hoy, la serie El último día, cuando nos toque, el mío también Poco a poco A ver No se encuentro, va No se encuentro, va